Este amor, nuestras almas se acercan, tanto así, que no a todos los amores, pero tú llevas también, a saber vivir. Si me ganas mi presencia, en tu vivir, bastaría con abrazarte y no regresar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy cara, yo no tengo vanidad, de mi vida, oigo tu verbo, soy tan pobre, pero otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo la voz, la eternidad, me va a quedar ahí como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy tu dueño. No pretendo ser tu dueño, no sé si tengo la voz, la eternidad, me va a quedar ahí como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Solo a mí. Solo a mí. Solo a mí.